Si me dan permiso por favor, me dan permiso a la orilla por favor, si me dan permiso por favor. Más de 30 engrillados caminaron por las calles principales de la ciudad durante el Viernes Santo, cargando cadenas, una corona de espinas y una cruz entre sus manos cumplieron con su manda. Gracias por ver el video. Cabe mencionar que fueron hombres de distintas edades los que como una manifestación de fe, fueron partícipes de una de las tradiciones religiosas más antiguas de Atlixco. Fueron decenas de personas las que participaron en el tradicional viacrucis que fue encabezado por el párroco de la Iglesia de Santa María de la Asunción. Gracias por ver el video.